Siguiendo con esta ruta de comiendo por Las Vegas, ahorita vamos al Bacchanal Buffet en el Cesar Palace. Es el buffet más grande en todas Las Vegas. Ubicado en el Cesar Palace, el Bacchanal Buffet es uno de los más famosos lugares de all you can eat en todas Las Vegas. Está considerado entre los mejores restaurantes de este estilo en la ciudad. Tiene 10 cocinas con 9 chefs y más de 250 items para comer. Está abierto todos los días, pero el precio por persona varía dependiendo del día y la hora a la que vengas. Bueno, estamos en el buffet más grande de Las Vegas con precio de Las Vegas. Total, total, dos personas, 184 dólares y 22 centavos. Ahora son un millón de pesos, acaso. O sea, por una comida que esperamos esté divina. Dato importante, ellos dicen que cuesta 55 dólares o por ahí van las cosas antes de la una de la tarde. Pues resulta que eso solamente es para los días entre semana. Si es fin de semana es un único precio a cualquier hora. Bueno, cuando quiera tome ese plato y... ¡No se lleve el baño varía, señor! Algo que no sabía, te dan 90 minutos. Pero entonces en esos 90 minutos tienes que hacer cola también para agarrar todas las bayas. Vamos a agarrar, yo voy a agarrar uno de estos. Un poco de brisket. Un salto. I want to try the prime rib as well. Mira, aquí tienes la salsa. Vamos a poner un ayú. No, es así. Hay más potato, vamos a probar más potato. Bueno, este es mi primer plato. Agarré un slider y este es el plato de ella. Vamos a probar un poquito de todo. Este es un ramen de birri. Sí, interesante el ramen de birri. Sí. Bueno, bueno. Un poquito picante. Está bueno. Vamos a probar la carne. La carne está suavecita. Y muy buena. Mira, mira, mira. Este tiene un huevo... Huevo poché. Macarrones. Macarrones. Me muero los camarones. Un macarrones. Ajá. Cabe mencionar que no desayunamos. ¿Verdad? Tenemos dos horas para todo. Hora y media. Entonces, un slider de desayuno. Pero la carne está buena. La carne está perfecta para... Rondos. Rondos. Aquí. Es lobster. Walsan. Y agarré y quiero probar un huevo en el... Esto no soy muy amante de estos. Mantequilla clarificada. Aquí hay ostras, más patas, horaris, salmón, condimentos, queso crema. Aquí hay pan tostado, bagels. Sí, pero... Ok. Acá. Dos horas negado. Sí. Dos horas después. Aquí está, mira. Vamos a ver. Yo me imaginé que este iba a estar rico. Este es el... Shrimp and Grits. Muy rico. Vamos con este lobster biscuit. La primera ronda va ganando. Mientras seguimos explorando todo lo que ofrece el buffet, aprovecha para suscribirte en este momento si aún no lo has hecho. Es totalmente gratuito y nos ayudas a que YouTube comparta nuestros videos. Este sitio es grandísimo. Con todo eso, siempre hay cola para entrar. Imagínate. Ah, mira, pero hay que para este lado hay más cosas. Si yo no lo había visto. Esta es americana. Esta es patata es china. Y tiene unos stand-alone cream. Miren, esto es pato. Vamos a probar un poquito de rojo. Vegetales cream raw. Dos, una. Vamos a probar. Este. Vamos a probar que hay aquí. Agárrales. Fiverr. Pastillas coreanas. Coreanas-style Charly. Vamos a probar. Pollo coreano. Vamos a probar un poquito. Vamos a probar un poquito. Un poquito de rojo de cano. Yo quiero ajo de cano. filipino pork vamos a agarrar el pobre cochinito no vives de ensalada no vives de ensalada vamos a probar roasted pork hay que probar el cochino rostizado jalapeño, sal cilantro ensaladita bueno, round 3 asiático esto es un pinchado de puerco está tan vacío mmmm saludísimo ban ban shrimp, encantan los ban ban shrimp vamos a cambiar si está picoso en el canal de tapasito está rico si la comida está top ok, vamos a probar el pato está bueno con el pato por lo general es duro si no, no saben cocinar la carne asiática está dura lo que es el cochino el pincho la costilla coreana muy duro vamos por cual italiano ah, por italiano tu puedes, ronda 4 no me dejes mal vamos a italiano y falta mexicano mira la pata caliente vamos a probar vamos a probar una taza de esta de esta pistacho por supuesto voy a probar pistacho pistacho mi lugar feliz ah, unos abocados toast con salmón ya ha probado esta bolita no se quedará ay dios mio, ronda 5 ha aguantado, va bien va bien faltan 3 rodas más un taquito un taquito un taquito un taquito agarrote, chicharrón chicharrón melote yo quiero salsa molcajete y un salomagre y miren una salsa picante este huele es bueno, es divertido yo no fui mejor si quieres me voy chorizo chorizo monkey que son como no un pape de panqueca un pape de panqueca creen que me le pueden poner las tuchas un pape de panqueca cebiche cebiche esta buena cebiche de pescado cebiche de camarones tenemos unos chicharrones y un gelote se comió todos los camarones y dos langostas de plástico un taquito de birria y salsito y vamos a compartir porque ya pago una sola como mucho vamos a probar la salsa primero y y y y y la madre empezó aquí el picor y fue subiendo así hasta la campanilla la epiglote Ceviche de camarones, de pescado Ninguno como el de la carretera por oriente Vamos a ver que hay después Vamos a ver Vamos a ver como la señora hace las panquecas Cremes Cremesú, coffee, cheesecake, limón, buba V Pistacho Voy a ver la posición de amor número 9 Guayaba No Es guayaba No Es guayaba Es passion fruit Con guayaba Passion fruit con otras vainas A mi me sabe guayaba El heladito a pistacho Helado Pero sabor a pistacho 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 Creme brulee Creme brulee Creme brulee está bueno Un pandita de chiquita Ay, yo comí la oreja Estamos probando una por una La verde radioactiva Un cubérculo ¿Verdad? Sí, está como una batata o una cosa ¿Verdad? Ajá Voy a limpiarme el paladar con pistacho ¡Pistacho! ¡Pistacho! Eh Están bien como el otro Bueno, ese es uno de los de café Ah, qué bueno Y tiene chispas de oro De lámina de oro ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Gostoso, eh! ¿Tiramisu? ¡Mmm! Tía de nivel Justo mal de Italia Cheesecake de... Bluebird Malísimo Era como un mousse de chocolate Este está de regular Ah, bien El helado de mango Está... A probar, yo no he probado tu helado Súper rico Agua, por favor Hay el limón artificial Sabe a plástico, si sabe a plástico Un buen de café en ganado Por ahora Capaz el oro El sabe Pero el de café está bueno Sí A mí me gustó este El moradito A mí me gustó el creme brulee Ah, el creme brulee Ah, el creme brulee Y el de café ¡Dame más! A pesitos Agua Está calentito, está bueno Agua Está calentito, está bueno A ver ¡Divino! ¿Qué vamos a cenar? Este episodio está patrocinado por... ¡Festal! En general la comida del bacanal buffet estuvo muy buena Tienen una enorme selección de comida Pero para nosotros lo mejor fue la estación de carnes Y la estación mexicana con los ceviches Algunas de las carnes de la estación asiática estaban incomibles de duras Si piensan venir, tengan en cuenta que deben tener una reservación obligatoriamente Y si pueden, preferiblemente vengan de lunes a jueves antes de la una de la tarde para que no tengan que pagar el sobreprecio En especial si no son amantes de las patas de cangrejo, ya que esto es lo que encarece el precio Pero en general nos llevamos una buena experiencia del lugar Y muy probablemente volvería durante el semana ¡Se murió! ¡Se murió! Después de la comelola en el café, ando como en indigestión por ejemplo Buscamos un café Compramos un... ¿Qué sé? Strawberry Lemonade Strawberry Lemonade y un té de camomila para mi indigestión El té salió en $3.50 y el Strawberry Lemonade en $6.00